Muy buenos días chicos y chicas, papitos y mamitas, bienvenidos para esta sección de vocales con el área de español. Entonces, desde la unidad educativa, el futuro del mañana, educación preescolar 2020, área de español y quienes habla la docente Blanca Cuellar. Para hoy, chicos y chicas, vamos a hacer un repaso de las vocales, pero en dos formas de escritura. Las vocales en forma de minúsculas, que son estas que están aquí presentes. Entonces tenemos E minúscula, I minúscula, U minúscula, A minúscula, O minúscula. Entonces, si contamos, vamos a contar cuántas vocales tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Resulta que estas cinco vocales también se pueden representar en escritura mayúscula. Entonces tenemos A mayúscula y minúscula, perdóname, A mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, E mayúscula, U mayúscula. Letras mayúsculas. Si vamos a nuestro tablero, si vamos a nuestro tablero mágico, las vamos a representar de las dos maneras. Entonces yo digo A mayúscula, A minúscula, ¿verdad? Con otro color podemos decir O mayúscula, O mayúscula, O minúscula. Tomamos otro color y decimos E mayúscula, E minúscula, ¿verdad? Y así de una manera las vamos representando, I mayúscula, Uy, espérate que esta I quedó. Entonces decimos que esta la I mayúscula, I minúscula. Y nos falta la vocal O, O mayúscula, I minúscula. Entonces hemos hecho la escritura de las letras tanto en mayúscula como en minúscula, ¿verdad? Entonces, letras mayúsculas. Las vamos a encerrar todas las letras mayúsculas en un ovalito. Las que están dentro del ovalo se llaman vocales mayúsculas. Las que están fuera del ovalo se llaman vocales minúsculas. Si nos devolvemos a nuestra presentación, entonces vamos a mirar que aquí tenemos tanto mayúscula como minúscula. I mayúscula, I minúscula. Y decimos que con I se escribe iglú, impresora, Irene, iguana, isla, ¿verdad? Aquí tenemos una segunda vocal, es la vocal U mayúscula, U minúscula. Y decimos que con U se escribe uvas, uno, uña, unicornio, urraca, universo y uniforme, ¿verdad? Otra vocal que tenemos es vocal A, A mayúscula, A minúscula. Y con A se escribe abeja, araña, avión. También tenemos la vocal E y también la tenemos en la presentación mayúscula, minúscula, elefante, estrella y escoba. Y la última vocal que es la vocal O mayúscula o minúscula. Pero la tenemos en dos presentaciones, se llama letra escribe y letra cursiva. Y decimos que con O se escribe oso, ojo, ocho, oruga, oveja, olla y oreja, ¿verdad? Entonces aquí hemos presentado todas las cinco vocales en las dos presentaciones. Mayúscula, minúscula. Este ha sido nuestro tema de hoy, muchas gracias, Dios los bendiga y hasta pronto.